Con mi almohada imaginaba tu amor Luego se han metido dos extrañas Despertaba y tú no estabas Y quería llorar Yo me dormía y al plato moría Por estar ausente Venga, venga Al día siguiente nací Y luchaba por sobrevivir Eso es Luego arderte sobriendo con cara de felicidad Yo te maldecía y ordeaba por no haber estado así En mi vida solo queda esperanza En mi vida solo queda esperanza